Al pasar por la oscuridad Haz en mi Dios tu voluntad Venga tu reino a este lugar Todo el mundo dice En ti, en ti, en ti Soy libre, se ha exaltado, se ha exaltado Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba Oh, oh, oh Tú vivo estás en mí No hay nadie en tu lugar Te necesito Dios Eres mi libertad Tú vivo estás en mí No hay nadie en tu lugar Te necesito Dios Eres mi libertad Oh, oh, oh ¡Ah! ¡Eh! Dice! En ti, en ti, en ti, soy libre, ser exaltado Tu amor, tu amor, tu amor, no se acaba En ti, en ti, en ti, soy libre, ser exaltado, ser exaltado Tu amor, tu amor, tu amor, no se acaba Tu vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito, Dios, eres mi libertad Tu vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito, Dios, eres mi libertad ¡Dale un grito de juicio! ¡Dale un grito de juicio! ¡Hey! Vamos a danzar con alegría Vamos a danzar en libertad Vamos, vamos, se alaba Su nombre levantar Vamos a danzar con alegría Vamos a danzar en libertad Vamos, vamos, se alaba Su nombre levantar Todos a danzar Todos a danzar Algo tienes que saber Hay un Dios que te ama Y contigo estás Vida que de nada es Y para ti y para mí Hay libertad Y vamos a danzar con alegría Vamos a danzar en libertad Vamos, vamos, se alaba Su nombre levantar Todos a danzar 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 Oye, hubo Hubo un gran cambio en mí Nunca más seré igual Te conocí Vida eterno Y para todo aquel que cree Hay libertad Vamos, se alaba Vamos, se alaba Vamos, se alaba Y para todo aquel que cree Daba un grito de cu identones Dilo y vamos a avanzar con alegría Vamos a avanzar con libertad Vamos, vamos, vamos a alabar Su nombre de alabar Vamos todos, vamos a avanzar con alegría Vamos a avanzar con libertad Vamos, vamos, vamos a alabar Su nombre de alabar Vamos a avanzar Vamos a avanzar Vamos a avanzar ¡Dáselo fuerte!